Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor Y la gente se mueve en medio del Atlántico Donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo en un archipiélago donde tocan el tambor Y la gente se mueve en medio del Atlántico Donde vivimos tú y yo, donde sé que me quieren Vivo donde el viento da la vuelta Donde llaman a la puerta y te abren el corazón Vivo en la tierra de mi padre Donde me crió mi madre Donde tengo y un amor Vivo lejos del Caribe ardiente De su música caliente De su salsa y su sabor Pero la llevamos tan presente Mira que curiosamente Heredamos su calor